Si quieren saber quien soy Pregúntense lo escupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Con una vara nueva Los que se hará ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de hablar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esta herida Conseguido A brillas de un corto De lo que se acaban Cantando Versos del mucho Si quieres que otro te goce Si quieres que otro te goce O que se enamora Que te goce Lo que se enamora Que te va a salir